Gracias Santiago Ernesto, sí, bien ilustrativo, efectivamente, el Imperio Británico a través de su flota enorme, la llamada Pérfida Albión, hizo desastre en todo el mundo, decían que nunca se ponía el sol en el Imperio Británico, era tal la amplitud de las posesiones de ultramar que tenía esta pequeña isla del Atlántico Norte, que bueno, pero Venezuela también ha dejado sus trazas, sin embargo, en este momento no nos vamos a ocupar de eso, sino que vamos a analizar cuatro documentos importantes, no los únicos de modo alguno, pero cuatro momentos significativos de la vida de Bolívar, que tienen mucho que ver con la gente independentista, Bolívar tenía una necesidad compulsiva de comunicarse, tuvo más de 5.000 obras listadas a sus amanuenses, era un tipo Santiago Ernesto, y estimada y estimada usuario de las obras de la patria grande, que podía tener a 6, hasta 8 y 10 personas al mismo tiempo, dictándoles correspondencia, una a un teniente, otra a un presidente, otra a un monarca, otra a un virrey, y les iba dictando trozos a cada uno, y cuando llegaba el último, volvía otra vez de regreso, y no perdía el hilo, imagínate la capacidad de concentración que tenía Simón Bolívar, tenía ocupadas a 8 o 10 personas al mismo tiempo, y les iba dictando de manera congruente. Su primera pieza importante tiene que ver con el juramento en Montesac, que es muy breve, pero que es muy significativo, donde él asume ante su maestro, Bolívar, yo lo he explicado, ha sido catalogado como el hombre de las dificultades, es muy chico, perdió a su padre, después a su madre de tuberculose, su madre tuvo una gran influencia en él, aunque no era hijo mayor, era muy pegado a su madre, tal vez por eso, y eso lo marca también, Bolívar se casa muy temprano en España, y al año y medio pierde a la esposa, y se va a Europa, y se dedica a Francachela, a dilapidar la enorme fortuna que tenía, y se vuelve a encontrar con su maestro, Simón Rodríguez, con quien va a Roma, y lo lleva a Montesacro, y Bolívar tiene una inspiración súbita, y le jura a su maestro, no dar descanso a su brazo, ni reposo a su alma, hasta no ver libertad, a la América toda, del imperio español, de la corona española, y Bolívar desde 1805, cuando regresa, 1806, se dedicó de manera responsable, a hacer la revolución nuestra americana, y por ella, perdió la salud, por ella perdió la vida, por ella perdió toda su fortuna, que la dedicó íntegramente, al proceso revolucionario, después ya vino la declaración de independencia, el 19 de abril, va con la misión a Londres, a traer a Miranda, que se pone al frente de los ejércitos, y llegamos a 1812, en hechos en los que no voy a entrar en detalles, porque no tenemos mucho tiempo, pero cae la primera república, perdemos a Miranda, ya la Inquisición Española, se hace, de ese mazón, tan obrobioso, que tanto daño le había hecho a la corona española, va a Cádiz, a morir, cuatro años después, en la carraca, Bolívar y los patriotas, al haber entregado a Miranda, tienen la posibilidad de salir del país, y van a Cartagena, Bolívar, en ese manifiesto de Cartagena, en 1812, en noviembre, diciembre de 1812, le explica a los colombianos, por qué se pierde la república, habla de que el federalismo, en este momento, no era el ideal sistema de gobierno, porque atomizaba el poder, que era necesario en ese momento, un poder central fuerte, le pide a los colombianos, unirse, por primera vez, para retomar, recuperar la república, tanto de la Nueva Granada, como de Venezuela, y por otra parte, se encarga también de llamar a la gente a venir a ayudarlo en la liberación de Venezuela. El tercer documento es uno de los más grandes de todos, por su carácter visionario, está ya caída la Segunda República, él está en Jamaica, y le hacen una serie de cuestionamientos, y él nos responde a un caballero del mediodía de la isla, en la que, un caballero inglés del mediodía de la isla, en la que él le explica toda la naturaleza de lo que está pasando, y por vez primera, él acuña aquella frase lapidaria, que 200 años después tendría más vigencia que nunca, pareciera que los Estados Unidos están destinados por la provincia, para plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Qué capacidad de ver el futuro, qué claridad de miras de Simón Bolívar. Y bueno, esta Carta de Jamaica la invocamos los venezolanos cada vez que el imperialismo nos ataca, cada vez que el ejemón norteamericano trata de aplastarnos, trata de imponernos presidentes, trata de sabotearnos nuestro sistema electoral, y por supuesto, trata de mantener a todo el planeta, cosas que ha logrado, mantenerlo ciego, mantenerlo ignorante, de lo que realmente pasa en Venezuela. Decir Venezuela es decir dictadura, es decir hambre, es decir miseria, señores, nada de eso es cierto, pero tienen que venir a Venezuela para ver la realidad. El otro documento clave es el de la, el manifiesto de Angostura, que tiene que ver con el Congreso Fundacional de Venezuela, y de la Gran Colombia, porque ya en ese momento entra con Nueva Granada, y hacia noviembre del 19, se instituye la Gran Colombia. Él habla de cosas hermosas, Moral y Luce son los pueblos de una república, Moral y Luce son nuestras primeras necesidades. La mejor forma de gobierno es aquella que pueda dar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad, la mayor suma de organización. Y Bolívar ve claro como el papel de la educación es fundamental para construir esa nueva estabilidad que necesita la patria. Finalmente, y de manera muy corta, Bolívar llega a Santa Marta en 1830, mal, llega muy enfermo, llega moribundo, sin un peso para irse a Europa. Los amigos empiezan a recoger dinero, y él lo que hace es esperar y poner en orden su idea. Él presentía el fin que llega el 17 de diciembre de ese año, y él habla de que si su muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, él bajará tranquilo a las puertas del sepulcro. Mayor capacidad de desprendimiento, bueno, está algo difícil. Pero ya habrán nuevos programas y podremos entonces seguir conversando acerca de esa figura enorme que representa Simón Bolívar. Vamos entonces a noticias y publicidad y ya regresamos con la hora de la patria grande.